Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado Repete sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Ya lo que voy a volverme famoso A la vida de artista, vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Tijuana hasta Matamoros Ciudad de México a Nueva York Oh, 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 oh Apenas lleguemos, llamamos Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rú y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar tu primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Monterrey a Guadalajara Y de Durango hasta Veracruz Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar tu primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Los Ángeles a Chicago De Jesús dejas a Michoacán Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a bailar sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la renta Tranquila ya ahí viene mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción Desde Tijuana hasta Matamoros, Ciudad de México a Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón